Para los que dicen que la astrología no sirve o no anticipa nada, te voy a contar una experiencia personal. Yo vivo en el campo y fui hacia la ciudad más cercana, como siempre, a hacer mis compras una vez por semana. Siempre llevo el mismo papel, siempre llevo, porque ya había hecho una vez que me mudé en la cuarentena, todos los requisitos están cumplidos legalmente y demás. ¿Y se acuerdan lo que les dije de Mercurio cuadratura a Saturno? Esa respuesta inesperada que te descoloca. Cuando presento para ingresar a la ciudad los papeles que todas las semanas presento, me dijo, estos son falsos. ¿What? ¡Qué momento! ¡Oh, por Dios! No recuerdo que todavía me agarra a él. En definitiva, la situación se soluciona con mucho esfuerzo, porque está Saturno, ¿Y qué me sirvió a mí la astrología? Recordé instantáneamente, Mercurio cuadratura a Saturno, la respuesta inesperada, lo que te descoloca. ¿Qué hago? No me descoloco. No me descoloca. Bueno, no son. Y se va y se pide y esto, obviamente policía. Tranquilidad. Esa cuestión de, me dieron la respuesta. Hasta que, bueno, fue la forma, fue el momento. Pero, ¿para qué ayuda la astrología para esto? En otro momento, tiemblo de nervios, miedo. No. Recordé que estábamos bajo estas situaciones, estas pruebas o cimbronazos. De eso se trata astrología. ¿Y de qué se trata hoy, entonces? 5 de noviembre. ¡Qué linda semana, my God! Bienvenidos, mis amantes estelares, mi tribu de gente rara, a un día donde vamos a hablar de la luna. La luna está en cáncer. No hay aspectos y estamos bajo. A ver, no hay aspectos. Sí. Mercurio cuadratura a Saturno sigue. Ya se empieza a desarmar. ¿Te acordás lo que siempre digo? Que cuando un aspecto se va formando o es aplicativo, es mucho más fuerte y llega al cúlmine, el día que le decimos que está en grado partil, es decir, exacto, y que cuando se va, digamos, separando, el astro se empieza a alejar. Es decir, se acerca, se acerca. Acá está el más lento. Viene el más rápido en comparación con ese. Está Plutón, Júpiter, no es de los más rápidos, pero más rápido que Plutón, se viene acercando, pum, y este es partil. Acá es aplicativo, se arma, es partil. Y después se va separando, es decir, sigue su camino. Este se mueve, pero muy poco. ¿Vamos de nuevo? Este viene, este se va moviendo muy poco, pero este lo alcanza, partil, y después lo sobrepasa. Se siguen moviendo los dos, pero a distintas velocidades. El separativo es menos. Ya pasó el día cúlmine de Mercurio, cuadratura, Saturno, pero lo podemos seguir sintiendo. Para todos estos días, para este autoconocimiento, ¿viste que hay un sorteo? ¿Lo viste? Todos los que están suscriptos en YouTube, todos, digamos, así que te tenés que suscribir. Si estás viendo este video, pasando a ver lo que dijo esta loca, bueno, suscríbete, toca la cadenita, porque ese pasar tuyo puede tener premio. Pero acceder a la carta astral, que es fundamental en este momento, fundamental, saber qué herramientas cuento, cómo encaro las cosas. Eso tenés a mitad de precio, digamos, sorteo. Veinte cartas astrales, veinte sesiones de tarot para los que son más intuitivos. Estamos en el medio intuitivo, vamos a ir a la herramienta intuitiva. Entonces, hay veinte cartas astrales, veinte sesiones de tarot, que son a mitad de precio. Todos los que salen, cuarenta personas a la mitad. Regalazo. Y entre ellos, además, hay otros que pueden ganar otra cosa. Así que, escucha bien, están los tránsitos, las fechas exactas, se puede haber otro tipo de regalo. Es decir, se sortea, a ver quién, además, recibe otro regalo. Bueno, así que, estate atento, porque en la luna nueva de Scorpio va los cuarenta ganadores. ¿Viste? Cuarenta, número sincrónico. ¿Ok? Además, ahora ya dentro de un ratito te cuento otra cosa. Y eso, ¿cómo haces? Marecianefra.com.ar, captura de pantalla que está suscrito, lo mandás por ahí y ya estás participando. Ya está. Bueno, ahí te sigo contando por qué te hablaba de esto aplicativo y separativo. Esta luna, ¿no? Y este día tan especial que numerológicamente, no sé si te diste cuenta, corresponde a un número maestro. Es decir, estamos hablando 5 más 2 del noviembre, 7, 9, 11. Suman un número maestro. Bueno, va a haber clases de numerología también en el aula virtual. Y acá también voy a hacer videos para ustedes. Entonces, así que te pido que pongas like, que me pongas en los comentarios los temas que te gustan. Si te gusta este horóscopo que además trata otros temas. Like acá abajo, ¿sí? Bueno, y este número que es un día maestro. Fíjate que el día maestro 11, después al otro día sigue un día 12 de cierres de ciclo, de transmutación. Determino acá para ir a otro paso. Entonces, el día de hoy, con estos aspectos, está hablando, se me caían las cartas, porque al final está el mensaje de los ángeles. Quedate hasta el final. El que se queda al final tiene premio. Gracias, angelitos. Y porque es un día de intuición. Pero yo te decía, este día maestro, ¿qué nos enseña? Hoy es un día, tip de coach, que te preguntes, ¿qué me están enseñando las situaciones, respuestas que estoy recibiendo? ¿Qué señales estoy recibiendo? Y mañana, con esas respuestas, vas a ver qué podés cerrar como ciclo. Entender, comprender, terminar, cerrar, para poder seguir adelante. Perfecto, ¿no? Siempre te preguntan por qué es el 11-11, qué significa esa señal, y te voy a dar la respuesta. Sí, por tal 11 de noviembre. 11-11 del 2020. Suena hasta como una poesía. ¿Y qué va a pasar ese día? Ese día, un taller, cortito, al pie, concreto, para todos aquellos que quieren saber qué es el 11-11, qué significa y qué hago con esas señales. ¿Cómo detecto las señales? ¿Qué herramientas tengo para darme cuenta? ¿Cómo puedo transformar mi vida en base a estas motivaciones, a esta inspiración, a esto que se me revela en un día de un portal? Va a ser una clase grabada, un encuentro en vivo, simple, cortito, para todo aquel que lo necesita, para todo aquel que quiera entenderlo. Obviamente que los que están en el aula virtual, lo tienen. Obvio, porque yo dije, todos los talleres de maresía, todos los cursos de maresía van en el taller. Obvio. Y aquel que lo quiera comprar aparte, es muy accesible porque es cortito y que él quiera entender y que quiera sacarse esta duda, y quiera ver cómo la puede trabajar, no es nada más, hay bien 11-11, bueno, ¿y qué hago ahora? Bueno, me escribe a maresíanefero.com.ar y listo. Y si querés ser del aula porque te interesa esto y todos los más talleres, entra a www.lunasobremi.website. A ver, vamos a aprovechar este portal. Y lo digo hoy, un día que suma 11, yendo al portal 11-11. Así que si hoy te vibra, ni lo dudes y escribimos. Por otro lado, como estamos yendo a la formación de la conjunción de Júpiter-Plutón, se están dando las situaciones para prepararnos. La luna en cáncer, que le hace trigo, ¿no?, al sol, porque está en un signo de agua, saca mucho la emotividad, la percepción, la intuición, más que nunca. Es el momento de, lo vuelo, hacele caso. Así de simple. Tip de coach, y si todos me dicen que está bárbaro, pero a mí no me va, no va. Otros días te hablaría más, no, razonalo, la lógica, puede haber confusión. En estos momentos, digamos, la luna, el sol y Neptuno, para una persona que nazca ahora, están en trígono. Puede haber situaciones de confusión, puede haber situaciones engañosas. ¿Por qué? Porque justamente va a formarse Júpiter-Plutón, donde todo esto que resulta engañoso, confuso, que no lo veo, se revela y sale a la luz. Por eso, mirá el mecanismo perfecto que tiene el universo, que primero tengo una situación confusa, que no sé de qué se trata, para prepararme a esa situación donde, cuando se revele o cuando me caiga la ficha, va a ser mucho más contundente. En estos momentos, la triple conjunción está muy activa, todo lo que es Júpiter-Plutón y Saturno. Júpiter y Plutón porque se van a unir, y Saturno porque está siendo motivado por Mercurio, que sigue en ese clima. Entonces, estamos viviendo procesos similares a los de enero, donde sabía que pasaba algo, estaba el que ya se alertaba, el que no le daba ni cinco bolillas, y que seguimos en ese mismo clima. Sabemos que pasa algo, no le presto atención y son charlatanerías, o me la tomo en serio. ¿Aprendiste en enero, sí o no? Bueno, ahora te vas a dar cuenta si aprendiste. Entonces, la idea es prestar atención, ver qué me está pasando. Si en enero no di bolilla, bueno, ahora sí voy a dar bolilla. Si siento que tengo que prepararme ante algo, pero sigo ahogado en las obligaciones diarias y no me doy un permiso o un momento, el problema es mío. Yo tengo que aprender a dármelo. Me está volviendo una y otra vez esa situación para que aprenda a hacerlo. Y cada vez va a ser más pesada. Está en vos en detenerlo ahora y, digamos, decir, bueno, ok, ¿listo? A ver lo que tengo que hacer. ¿A qué no le estoy prestando atención? A que sí. La gran emocionalidad, esta sensación de que todo me vulnera, todo me es en contra, o estoy desprotegido, desprotegida, es para que vayas a buscar ese lugar seguro, de nido, de protección, ese lugar tanto físico, aunque vivas con otras personas, busca ese lugar que te agrada, ¿sí? Ese lugar donde te sentís bien. Quizás es en un, digamos, yo vivo en el campo, en un bosque, no necesariamente tiene que ser tu casa, o un rincón, pero es el lugar que te tomes ese momento. Te están pidiendo que hagas nido, que tengas ese lugar de referencia y está en vos poder hacerlo. Con respecto al clima de Saturno, yo voy a alargar dos series que van a tener acá. Un panorama general para el que quiera entender de qué se trata. De Urano, de Saturno y de Plutón. Ya empecé la de Urano, Saturno y Plutón, donde voy a estar diciendo cómo afecta en tu carta astral. Depende de, digamos, de los astros que toquen o con cuáles hacen aspectos armónicos y inarmónicos, en qué signo y en qué casa están. Acá va a ser en plano general, para que puedan ir entendiendo, y en el aula, para el que quiera profundizar, van a estar las clases. Entonces, el que quiera ver en su carta, el que sepa, el que le interese, en el aula, en la tribu de los maresianos, ahí voy a estar subiendo a la clase completa. Acá vas a tener las herramientas para entender, ver si tenés algo de eso. Por ejemplo, yo tengo mucho a Marte, aunque Marte mi carta no, pero ¿por qué? Porque le hace una conjunción partil y perfecta a Urano. Entonces, ahí se activa el astro. No está en el ascendente, no está cerca del sol, no está en el medio cielo. Pero, entonces voy a decir, ¿por qué tanto marciano en mi vida? No, no veo, nanito. Tanto marciano, es como que vos sos marciano, vos sos marciana, de personajes verdes, con ojos acción de Haití. Digamos, quedó como que veo marciano. En realidad vi marciano, pero no se lo voy a decir acá. Porque si no me van a decir, está así, realmente está loca, pero acordate, cuando vimos los avistamientos, eso que... Ese que di el directo en el que está en el aula virtual, cuando hablé de ufología, cuando vi los encuentros, esos que venían los ancestrales y los que vimos nosotros, con el Nazca, Perú, con el astrónomo. Genial eso. Bueno, ahí los conté. Pero no, porque si no, ahora sí ya es demasiado rara. Entonces van a estar estas explicaciones para que tengan esta introducción, que tengan este material, y el que quiera ya estudiarlo, verlo bien, tribu de las maresianos, aula virtual permanente, se suben las clases, me preguntás cuando querés, las ves cuando querés, este autogestivo, bien de la era de acuario. En estos momentos se está subiendo a las clases, estamos desarrollando el taller de la correcta transportación, porque estamos haciendo toda esta preparación. porque vos no podés, a ver, fin de año, ¿qué ritual se hace? No, ¿qué ritual necesitas vos? Y para eso te tenés que preparar, ver cuál es la disponibilidad, qué es lo que vos deseas, qué disponés, de qué rituales disponés, cuál es afín a vos. Por eso hacemos una preparación de un mes y medio en un taller, ¿sí? Porque no es hacer el que, ay, bueno, me dijeron que está bárbaro hacer el taller, hacer el ritual de esto. Y vos querés todo lo contrario, mi amor. Así que te espero en www.lunasobremi.website para que puedas prepararte como corresponde, saber qué rituales vas a hacer, cómo vas a tomar, desde el eclipse del 14 de diciembre, que es cuando termine el taller, la gran conjunción del 21 de diciembre, Navidad y Año Nuevo. Tutti Cuanti para vos, así que andate a la página, mandas maresianefra.yahoo.com.ar y listo, son de la tribu, bueno, todos son de la tribu, obvio. Pero bueno, ahí estudiamos juntos. Entonces, este Saturno, que están formándole cuadraturas, porque a su vez, recordemos que Marte está en tensión en Aries, y si ven, no le está haciendo oposición todavía a la triple conjunción, ya se pone directo la semana que viene y se las va a hacer. Y cuando le haga la oposición, vamos a sentir situaciones, digamos, todo lo que aquí, desde el habla, desde el entendimiento, se nos bloqueó, todo esto que no entendés, todo esto que te pasó inesperado, agárrate. ¿Por qué? Porque dentro de dos meses, no va a ser dichos, van a ser acciones, cosas que vos creías que iban a durar mucho tiempo y se cortan, o que ibas a establecer un compromiso y te das cuenta y no. Acordate lo que te digo, esto que acá lo estás pergeñando, pensando y te dan respuestas raras, en dos meses va a ser, ¡Ah! Mira, me dejó, mira lo que pasó, porque Marte es de acción y oposición a la triple conjunción, va a mostrar situaciones de no va más, ¿sí? O de corte, o de comenzar algo que creías que no ibas a comenzar. Acordate lo que te digo, por eso viví bien, tenés muy buen registro de lo que está sucediendo ahora, para que cuando se produzca esto, cuando te digan, mira que se viene Marte oposición, la triple conjunción y más, listo, ¿qué hago? Me preparo, sé lo que me pasó y por ejemplo, como lo que te conté hoy, ante una respuesta inesperada, no te va a agarrar de sopetón, no te va a conmocionar, no, la estoy esperando, sé que lo puedo manejar, sé que esto ya lo prevenía, entonces, no va a ser lo mismo. De eso se trata la astrología y la estamos viviendo hoy. ¿Quiénes se sienten muy afectados hoy? Bueno, justamente los tres signos de agua, cáncer, escorpio y piscis, donde la gestión de emociones es lo más importante, es un buen momento para el tarot, para todo lo que sea reiki, todo conectarte desde la intuición para gestionar tus emociones. Obviamente que una terapia psicoanalítica siempre está buena, pero con mercurio en cuadratura no la vas a entender desde ahí. Tenés que ir a tu intuición para ir más allá de decir, bueno, yo lo siento, percibo esto, por algo será, y es la aceptación, la aceptación de esa conciencia más allá de tu comprensión que también te pertenece. Digamos el doble cuántico. Vamos ahora, ahora sí, hoy te voy a dejar el mensaje de los ángeles porque tiene que ser sumamente intuitivo. ¿Qué nos dirán los ángeles para hoy, para el 5 de noviembre? Día especial. Mirá, familia. Pasa más tiempo en familia. ¡Ay, es increíble! Acabo de caer en la cuenta. Bueno, te la leo. ¿Te asusté? Pasa más tiempo en familia. Los lazos familiares muchas veces disuelven tristezas y nos brindan contención. ¿Qué te dije? Buscar el lugar, el nido, el lugar familiar, la luna en cáncer. Gracias, ángeles. ¿Viste? Bueno, el que se queda hasta el final tiene premio y era eso. Esta cuestión de cómo han ido, ¿sí? ¿Dónde está ese lugar donde me siento protegido? ¿Quién es mi familia? Que no son siempre los lazos de sangre. ¡Ay, es maravilloso! Bueno, te espero en la tribu. Mirá que acá voy a dejar videos. Voy a empezar la serie Saturno, Urano y Plutón. También temas, voy a volver con Kabbalá. Va a haber mucho de numerología, así que quedate en el canal, suscríbete, tocame la campanita, por favor, porque así somos más en la tribu. Y para amantes estelares, acá abajo en el botón unirse, también especiales de donde los astros van cayendo en tu carta, que mucho más profundo para que lo puedan entender ustedes también. Así que, para todos, anda en mi página porque ahí también dejo posteos especiales que solo se ven desde mi página, ¿ok? en la parte libre, no en la tribu, también ahí. Bueno, por todos lados, che, y en Instagram también. Uff, bueno, vale, anda. Andá.